Vamos a ver, vamos a reaccionar a este video, a ver qué se trata, o cuáles son las 7 cosas estúpidas que tú y yo podemos comprar en internet, así que vamos adentro. Cosas más estúpidas que puedes comprar en internet. Y si os tenéis que quedar con algo, quedaros con la frase que más he dicho mientras buscaba todas estas cosas. Esto tiene que ser mentira, a mí no mejor. Si puede que algunas de estas cosas que ahora veremos sean falsas, es lógico. Hay gente con mucho tiempo libre y por lo que parece con la paciencia necesaria como para hacerlo. Pero lo que sí es cierto, es que muchos de ellos son también productos reales, estúpidos y absurdos, pero que se están vendiendo actualmente y parece que mal no es fácil. Ese sí ya lo había visto, ya lo he visto. Por la experiencia que tengo te digo que si no estás vendiendo algo y haciéndote rico, es porque no quieres. Exactamente, güey. Número 7, detector de alienígenas. Con un magnetómetro para medir la fuerza de los campos magnéticos con 12 LEDs rojos y uno azul. Este diablo aparato detecta sin descanso cualquier perturbación en la fuerza, por lo que igual que detecta un alien, como Anakin Skywalker. Abajo en la descripción dice que la tercera parte de los estacionistas tienen un salinista. Abajo en la descripción les dejo el link para comprar el producto. No en el sentido de límica perdida en el universo, por básica y reducida que ésta sea, sino en el sentido de que los extraterrestres nos visitan regularmente. Y de plano están vestidos de humanos. Es que me amas, es. Demasiado. No vamos a que lo compras. Gracias a este detector, no te volverá a pasar. Número 6, estarás a salvo de luz, el alienígenas. Guau. ¿Qué es eso, mamá? Así es. Por 20.000 dólares más 600 de gastos de envío, puedes tener un tanque en la puerta de tu casa. Legalmente, por lo que he visto, sí. Aunque escuches y leas continuamente la palabra tanque, no tienes que imaginarte esto. Un Tiger de la Segunda Guerra Mundial con un cañón y una ametralladora, sino simplemente la carcasa. De todas formas, eso no le quita lo curioso. ¿Quién compra esto por 20.000 dólares? Sí, es que no, mamá. Mami, solo es un cabajito. Es un pequeñito nada más. Es un uso diario no le vas a dar. O sí, lo sé, todo es un enigma con esta cosa. De todos modos, no le deis a aceptar compra aún, porque no te dejarán conducir esta cosa por las tariferas cercanas. Y el link está acá bajito. Si no puedes ir empujando a los demás coches, pierde un poco la gracia. Número 5, Sola Fit. Si está rotundo de porte y has llegado al punto de tener los pies de la carcasa, blanquísimos en comparación con el resto del cuerpo, vas a tener que tomar el sol, porque Sola Fit solo se distribuye a los Estados Unidos. Y por cierto, esto ya te está dando otra pista. El día en el que te animes a vender cualquier invento tuyo, hazlo por esa parte del mundo. Lo compran todo. Y otra cosa más, esta mujer del anuncio, del comercial, de que sorprende exactamente. Tiene las uñas pintadas, y ya no se las haya pintado mirando el techo, no tiene mucho sentido que se sorprenda ahora. Obviando el poco sentido del comercial y ese momento típico donde siempre aparece un retrasado haciendo mal, algo tan simple como echarse crema. Este producto es quizá lo que menos necesitas de este mundo. Sí, exactamente lo va a ver. Hasta, para echarte crema eres un poquito estúpido, es que no meches. Sé de personas que se matarían si no existiese este producto. No hay nada más desagradable que limpiar manualmente la suciedad después de unos buenos golpes, perforando un metro y medio el suelo. Esto, la verdad, son ganas de complicarse la vida. Hacer difícil algo bastante estúpido como coger un cepillo, y darle dos pasadas y ya está. No hay que hacer nada más. Yo entiendo que uno no juega al golf para cansarse, pero este sitio se cansa más haciéndose una paja que limpiando el palo de golf. Con esa sonrisa de joder. Qué vagos soy, hostia. Lo gracioso es que lo que me gusta, y esto tarda unas tres horas en cargarse, pero lo que es aún más gracioso, es que no hay recambios del cepillo. No más. Número tres, productos para alcohólicos. Ok, me interesa, para unos amigos. Y un motivo más que suficiente para visitar a un especialista, hay otros que lo ven como una oportunidad de negocio. No sé quién sería el primero, ni en qué forma lo vendería, pero hay toda una serie de productos en internet destinados únicamente a ocultar el alcohol. Por ejemplo, puedes comprar esto, dos botes vacíos que aparentan ser crema solar. Así como enseña la foto, puedes emborracharte mientras estás en la piscina, jugando a golf, o te lo puedes llevar al trabajo. Si después de eso te comienzan a sugerir que vayas al médico, no te preocupes, es normal. Es que no, man, es de verbo. Por tanto, así, te pasas, Nico, te pasas. Y por si encuentras que tienen un tamaño reducido, hay los que simulan ser champú. Sin embargo, y por eso todo, no habrían creado este puesto de no ser por estos dos productos. El primero, el de la mujer, es un sencillo sujetador deportivo en el que puedes ocultar, pino, como sugieren ellos, o cualquier otra cosa. Lo sabía, se ve. Con la gran ventaja de que además sirve para agrandar los pechotes. Y la última que el alcoholismo hará que se deshinche. Sorprendentemente en los comentarios no hay grandes burradas, no se dice muchas gilipolleces ni nada referente al alcohol. De hecho, lo que más preguntan es si tienen más tamaño. De hecho, uno de los comentarios más votados es que una mujer que explica lo útil que es en su día a día para poder esconder el alcohol en el trabajo. Es que no, man, mucho vicio también. O sea, lo que más ridículo de esconder el alcohol gracias a esto. Una bolsa atada a la cintura que una vez puesta, técnicamente no se nota, aunque por el tamaño que tiene eso, tiene que abultar sospechosamente. Después, te vas a un rincón, buscas la puntita y disimuladamente llenas el vaso. Nadie sospechará que tu vaso se vacíe y se llene cada vez que vas a mear. De las pocas veces en las que puedes mearte en la boca de un amigo, y no se enfadará. No mames. Número 2 Rebobinadora de CD DVD Este es casi más antiguo Que el propio internet Un producto que nació Como una broma Y que a lo tonto Se fue vendiendo Claro, la gente venía del VHS Y estaba perdida Y luego podías ver cosas como esta Un servicio online Para rebobinar DVDs Le pagas un dólar Metes el DVD Esperas un minuto Y listo El rebobinador Que también llegó a existir Pero no sé cuánto tiempo Se pelan, se pelan Demasiado No de forma directa A través de la página Por lo menos La camisa sí Todas las que quieras 12 dólares Número 1 Cápsulas de oro Mucho dinero Te tiene que sobrar Para gastarlo en algo como esto Unas cápsulas que cuestan 425 dólares Pensaba que eran un supositorio Imagínate Meterte Un supositorio de oro ¿Qué? 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 He escuchado de eso Pero ¿Qué? 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 ¿Qué sabe el oro? ¿Qué? ¿Qué sabe el oro? ¿Qué? ¿Qué? Creo que nunca Nunca los adoré por verdad Por lo que dicen Tiene además la característica De teñir los excrementos De un color dorado No manches No manches Así que banda Este es el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya encantado Que les haya divertido Y pues que se hayan Enterado de cosas nuevas Como las cosas estúpidas Que podemos comprar en internet Así que por favor No las compren Y gracias a Dios Algunas de las cosas Solo se pueden comprar En Estados Unidos Así que bueno Estamos un poco salvados Así que nos vemos En el siguiente video Si te gustó Dale like Comparte Y suscríbete Te dejo mis redes sociales Aquí para vayas A checar las fotos A ver todo lo que hago En mi día a día Y Mi Twitter Ahí está todo 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 listo Para conocerme más Nos vemos en el siguiente video Bye chicos